Hola mis hendailovers, en el video de hoy responderemos la pregunta ¿Quiénes fueron los personajes más útiles hasta ahora en el enfrentamiento contra sucumbias? Durante todo este largo enfrentamiento ha aparecido una variedad de personajes a enfrentarse al rey de las maldiciones, pero a pesar de que algunos en teoría son más poderosos que otros, no quiere decir que hayan hecho más que otros personajes más débiles, y es que este top es un ejemplo para entender que ser poderoso no necesariamente implica ser útil y viceversa, el ser más débil que otros no implica ser un inútil, el top lo ordenaré desde menos a más, así que sin más que agregar comencemos. Número 8. Larú. Cuando apareció Miguel muchos pensamos que nos mostraría algo impresionante, y aunque no es un personaje débil como tal, nos decepcionó demasiado al ser un personaje cobarde, pero este adjetivo despectivo no va de la mano con su compañero Larú. Larú fue, se podría decir con seguridad, el personaje menos esperado para luchar contra su cuna, muchos pensamos que sería un simple personaje de relleno. Cuando recibió el segundo Black Flash de su cuna, varios criticamos a Gege y me incluyo por traer un personaje que nadie esperaba solo para que recibiera un Black Flash de su cuna, y luego ser derrotado sin pena ni gloria. Ya al siguiente capítulo, la perspectiva que teníamos todos sobre Larú dio un giro de 180 grados. Miguel estaba escapando junto con Larú a un lugar seguro, huyendo de la batalla, a lo que Larú exhorta a Miguel diciéndole que aún tiene algo por hacer. Y es que Larú nos revela lo interesante que es su técnica, perfecta para un personaje de soporte. Una vez Larú agarra a su víctima con su mano virtual, puede de alguna manera redirigir la tensión de éste hacia Larú por un instante, creando así una apertura perfecta para que alguien pueda golpear al objetivo. Muchos nos preguntamos qué hubiese sucedido si Larú hubiese sido parte del plan inicial de atacar a su cuna con la espada del vergudo. Sea cual sea el caso, gracias a este acto increíble de Larú, se desencadenaría el suceso más épico de nuestro protagonista. Una vez su cuna estaba distraído por la habilidad de Larú, Yuji pudo asestarle de manera directa un poderosísimo Black Flash, despertando con éste su técnica dormida del relicario. Es por eso que Larú está en este top, por su valentía e increíble uso oportuno de su habilidad contra su cuna. Número 7. Ino. Personaje que fue de menos a más. Ino no es un personaje que se caracterice por su poder como tal, pero sí por su respeto a los demás, utilidad, valentía y perseverancia. Ino durante toda la batalla contra su cuna fue literalmente masacrado. A pesar de ello, él volvía una y otra vez a seguir siendo una molestia contra su cuna. Pero no es que solamente haya sido una molestia, en realidad fue útil. Si no fuera por él, tal vez Maki hubiese recibido un daño irreparable. Ino fue en ayuda de su compañera de batalla arriesgando su vida en un ataque suicida contra su cuna. Su cuna llega a lanzarle mini desmantelares a Ino dañándolo, pero no se conformó con eso el rey de las maldiciones y le tiró tremenda patada que lo mandó a volar. Uno pensaría que con ese último ataque Ino quedaría fuera de la batalla, pero pocos capítulos después vimos al sucesor de Nanami ir en ayuda de nuestro protagonista, Yuji. Y es que además de ayudar como soporte tirándole ese majestuoso dragón, logró distraer a su cuna lanzándole el arma de Nanami en toda la cara, para que así Yuji pueda asestarle un Black Flash más a su cuna. Pongo un puesto por arriba de Laru a Ino debido a que no solo distrajo a su cuna para que Yuji pueda golpearlo con un Black Flash, sino que también fue en ayuda de Maki y participó en más ocasiones durante la pelea. Número 6. Maki. Después de la derrota de Goyo, su cuna se quedó sin RCT y expansión de dominio. Se sabía que con el tiempo recuperaría lo perdido, cosa que fue la preocupación de Yuta. Después de que su cuna le lanzara ese desmantelar a Yuta y Yuji, su cuna parecía que poco a poco comenzaba a sanarse. Maki al aparecer de sorpresa y atravesar el corazón de su cuna con la Soul Splitter, hizo que su cuna redirigiera la concentración de su RCT al daño ocasionado a su corazón, haciendo de esta manera que su cuna no pueda curarse de manera idónea las demás partes de su cuerpo. Por si fuera poco, Maki también le cortó el brazo superior izquierdo, impidiendo de manera teórica a su cuna hacer el desmantelar mundial, debido a que requiere hacer en Maten. Este daño hasta ahora persiste en la batalla. En resumen, Maki por ahora impidió que su cuna pueda utilizar su RCT que poco a poco se estaba mejorando, cosa que Yuji lo complementa, y también le quitó uno de los requisitos para hacer el desmantelar mundial, en Maten. Número 5. Ui Ui. Si hablamos de personajes realmente útiles, pues se te viene a la cabeza Ui Ui, el hermano de Mei Mei. Antes del capítulo 258, ya veíamos a Ui Ui como alguien muy útil y Chad, por ser prácticamente la mejor ambulancia de la historia de la humanidad, debido a su habilidad de teletransportación, que hacía que por ejemplo Ino saliera de la zona de batalla para que alguien lo cure, Shoko, y luego volviese a pelear. Por si no fuese mucho lo anterior, justo en el último capítulo se nos revela que gracias a Ui Ui es que algunos de nuestros personajes pudieron desarrollar su técnica antidominio, como el dominio simple y la RCT o técnica de regeneración. Suena a que es poco, pero gracias a esto es que nuestro protagonista pudo tanquear la última pseudoexpansión de dominio de su cuna con el dominio simple y su RCT. El aporte de Ui Ui en el enfrentamiento contra su cuna no es directo como el de algunos en la batalla, pero es que su aporte es tan grande que si no fuera por él, muchos de nuestros personajes no tendrían la más mínima oportunidad de sobrevivir ante el rey de las maldiciones. Otra cosa interesante es que Ui Ui podría esconder uno de los mayores secretos guardados hasta ahora por Gege, y es que aún no se sabe qué se hace con los supuestos cadáveres que se lleva Ui Ui, o sea, Goyo o Higuruma. Número 4. Higuruma. Nuestro abogado hechicero, con un jutsu a tener en cuenta. Muchos se quejaron de que el confiscar de su expansión de dominio quitándole a su cuna a Kamutoke fue una decepción enorme. Sin embargo, si bien es cierto hubiese sido mejor que le quite una técnica a su cuna, el que le haya quitado Kamutoke es algo extremadamente conveniente para el bando de los buenos. Kamutoke es una herramienta maldita que tira rayos. Nosotros los espectadores no vimos lo letal que era debido a que la usó contra Kashimo, que para suerte de este, el dios del trueno no era llamado así por nada. Él era inmune a ataques eléctricos por la naturaleza de su energía maldita. Pero preguntémonos, ¿qué hubiese pasado si su cuna mantenía a Kamutoke en sus manos? ¿Cómo personajes como Chozo, Kusakabe, Ino, Yuji, Maki, Miguel, Laru, etcétera podrían resistir el ataque de un rayo todopoderoso de manera indiscriminada? Pues la verdad es que se me ocurren pocas maneras. Puedo pensar algunas vías de cómo Yuta podría resistir ese tipo de ataque, pero los demás no lo sé. El punto es que el hecho de que Higuruma le haya quitado esa herramienta tan poderosa, posiblemente el arma más poderosa vista hasta ahora en el manga, hizo que nuestros guerreros tengan más oportunidad contra su cuna. Número 3. Kashimo, el dios del trueno. Fuera del meme, pues la realidad es que este guerrero realmente es muy poderoso. Tanto así que el mismo su cuna le mostraba respeto de alguna u otra manera. El dios del trueno tiene una técnica de la que muchos de los que le llaman vendehumos no comentan, y es el ataque rayo, que posiblemente sea una de las técnicas más poderosas de todo el manga, que consiste en lanzar prácticamente un rayo a tu víctima con el efecto de golpe asegurado sin la necesidad de expandir un dominio. Es con este ataque que Kashimo fulmina su cuna en su forma de Megumi, obligándolo a transformarse en su forma original. Algunos creen que esta hazaña es poca cosa, sin embargo no se ponen a pensar en dos aspectos. El primero es que su cuna en su forma de Megumi no estaba del todo incapacitado. Era un su cuna que mantenía algunas sobras de la técnica de Megumi. Tenía Kamutoke, el arma más poderosa en teoría del manga, cortar, desmantelar, posiblemente fuga entre otras cosas que tal vez no sepamos. Kashimo al golpearlo con rayo no le dio tiempo ni manera a su cuna para poder esquivar ese ataque que en teoría es inesquivable, fulminándolo en su forma de Megumi. El segundo motivo y más importante es que como se menciona en el manga, su cuna estaba guardando su forma original de manera intencional. Se sobreentiende que la guardaba con la finalidad de que si por algún u otro motivo perdía su RCT, o sea su regeneración, pues él podía curarse casi al 100% transformándose en su forma original. No hay que ser un genio para entender lo importante que es esta hazaña durante la batalla contra su cuna. El hecho de que lo haya forzado a usar esa sanación de un solo uso hace que su cuna inmediatamente se quede sin manera de sanarse por un periodo considerable. Si su cuna hubiese permanecido en su forma de Megumi, al menos hasta la batalla contra Yuta, pues al recibir la escalera de Jacob o al haber sido dañado por Maki, él podría haberse transformado a su forma original y estar casi como nuevo, complicándole la batalla a nuestros demás hechiceros. Quiero ser sincero y admitir que considero la batalla hubiese tomado otro rumbo totalmente diferente si Kashimo, en lugar de ir solo, hubiese ido con al menos dos hechiceros a enfrentarse a su cuna. Lamentablemente esto no va acorde con la ideología de Kashimo. Número 2. Yuji Itadori, nuestro protagonista. En los últimos episodios del manga, al fin se está portando como el MVP, como tiene que ser. Uno de los motivos por los que nuestros hechiceros siguen vivos es gracias a que nuestro papi Gojo le quitó su cuna, su RCT y expansión de dominio, con el tiempo se supone que la recuperaría. Sin embargo, gracias a las habilidades de nuestro protagonista, que con cada golpe imbuido en Black Flash puede afectar el vínculo entre su cuna y el alma de Megumi, impidiendo así que recupere de manera fluida el output de su RCT. Es de esta manera que Yuji se convirtió en el principal counter de su cuna, haciendo que no recupere hasta ahora su output de RCT a puro Black Flash, manteniendo vivo el sacrificio y esfuerzo de Gojo. Pongo a Yuji en este puesto tan alto, porque si no fuera por él el combate ya habría acabado mucho 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 antes. Número 1. Gojo. ¿Necesito realmente explicar por qué lo pongo en este lugar? Bueno, haremos un resumen de lo obvio. Enfrentándose solo a su cuna, este señor es el motivo principal del porqué nuestros hechiceros siguen vivos contra el rey de las maldiciones. Le quitó el RCT a su cuna, le quitó la expansión de dominio, y para variar de manera indirecta al obligar a su cuna a hacer un voto vinculante para lanzarle el desmantelar mundial, Gojo nerfeó los requisitos del desmantelar mundial. Lo de Gojo es simplemente alucinante y demuestra de una manera indiscutible la distancia que hay entre él y los demás hechiceros del verso. Es por ello que irrefutablemente Gojo fue el hechicero más útil por lejos contra su cuna, razón por la que lo pongo en el puesto número 1 del top. Y hasta aquí mi top, recuerden que es una opinión, me encantaría saber sus tops. Si se preguntan por qué no puse a Yuta en el top, es porque realmente no ha hecho hasta ahora algo significativo contra su cuna, y no es porque sea más débil que Hino. Recordemos que el durar más o menos que otro personaje en una batalla, o el hacer más o menos que uno en una batalla, no afecta al poder de un personaje. Yuta por ejemplo duró e hizo menos que personajes como Hino, debido a que estoy seguro no lo ha dado todo aún, conteniéndose para salvar a Megumin. Pero ya les digo que la próxima vez que aparezca, pues lo dará todo. Espero les haya gustado el vídeo. Muchas gracias a los hentailovers premium. Son lo máximo mis reyes. Gracias por ese apoyo extra. Si les gustó este tipo de vídeo, o sea tops, no se olviden de dar like, suscribirse y comentar, que siempre los leo a todos. Eso me apoyaría como no tienen idea. Únanse a nuestro Discord. Aquí podemos compartir teorías y eso. Además que literal hay muchos chats ahí, con los que podemos hablar. Lo dejaré en el comentario fijado. Nos vemos en el próximo vídeo. Los amo, pero eso ya lo saben. Bye.